El Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos es justamente de protección de derechos humanos, o sea, de derechos de las personas, de manera que los grupos económicos, los canales de televisión, los diarios, las empresas, no pueden acudir al sistema interamericano si consideran que sus derechos han sido violados. El Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos protege los derechos de las personas físicas, de manera que no hay una posibilidad ahí formal, sería absolutamente inadmisible una petición internacional presentada por el Grupo Clarín. Si alguna persona se sintiera afectada por la ley, sintiera que la ley le está violando sus derechos, lo primero que tiene que demostrar es qué acto concreto de aplicación de la ley le está violando sus derechos. O sea, la ley se tiene que aplicar y esa aplicación le tiene que haber generado alguna afectación en sus derechos particulares. En ese caso, esa persona, sea un accionista, sea un periodista del grupo, o sea un ciudadano que sintiera afectado su derecho o sus derechos, el sistema interamericano no creo que incluso en ese caso acepte la denuncia de un particular, de una persona que sienta afectada sus derechos por la aplicación de esa ley, porque para el sistema interamericano, como para el sistema internacional de protección de derechos humanos, la ley argentina, la ley de servicios de comunicación audiovisual, respeta ampliamente los estándares de derechos humanos. Y sabemos que la justicia de nuestro país, lamentablemente, proclive a aceptar incluso reclamos dilatorios. De manera que tenemos que estar preparados para saber que esto puede ser así, y reclamar a la justicia que no acepte planteos dilatorios, chicanas. Definitivamente sabíamos cuando se discutía la ley, cuando se aprobó la ley, que cada paso que se dé en pos de la implementación de la ley iba a ser cuestionada judicialmente. Y estas son las reglas del juego. Esperamos que la justicia de nuestro país esté a la altura de las circunstancias, esperemos que cada tribunal que reciba algún planteo en cualquier parte del país por la implementación de la ley, escuche el mensaje que acaba de dar la Corte Suprema respecto de la compatibilidad de la ley con nuestra Constitución Nacional y le dé una solución a la sociedad que está clamando por mayor democratización en la comunicación.